¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Peggio a piedi ¡Andy! ¡Gracias! 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 ¡C 64! ¡Yancio! Se no pasas en la puerta de los otros. Vamos a recordar un poco, pero no nos recordar. Vamos a recordar un poco. Si, si, mi tolgo subito. Timbrato! Timbrato? Questo è tutto te, ma? Sassi, non pulirli cosa vuol dire? Si, mi tolgo! ¡Ahhh! Pero siempre me encargo. ¡Ah, sí! ¡Ahhh! Adiós.